¿Cómo está su columna? ¿Está alineada? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está alineado? ¿Sabe cómo alinearlo? ¿Tiene una idea? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos kinéticas y kinéticos a KinesaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Muy bien, ya hemos visto la primera forma utilizando la aplicación. Por supuesto, tiene que pagar la aplicación o conseguir alguna gratis, poner a la persona en la pared, medirla y la aplicación le va a dar los resultados y los puede mandar incluso por email. Yo lo he utilizado algunas veces ese. Vamos a ver la segunda forma. La segunda forma es una grilla y esta grilla es donde uno se pone a la persona, se basa en líneas paralelas y perpendiculares y al poner la persona sobre esa grilla, vamos a ver las asimetrías. ¿Qué te parece? Hagámoslo rápido. Luz cámara, acción. Acá tenemos la grilla, así que me voy a poner acá. ¿Ven en la grilla? ¡Ah! Está muy fuerte la luz esa. No, no, no. Vení, vení, vení vos. Muy bien. Vamos a ponerlo así arriba en la grilla. Muy bien. Acá tenemos una línea negra donde sería la mitad del cuerpo. Para eso hay que comprar la grilla o hacerla, se puede hacer en casa, con papel, pegarla en la pared y vamos a ponerle a Jerry los anteojos para que no le moleste la luz. Entonces, como vemos, ahí vamos a ver, tenemos diferentes medidas de un lado y del otro y vamos a ver si las caderas están iguales o no. Esta cadera está un poco levantada, más levantada que esta. Vamos a ver si los hombros están iguales o no. Y si los ponemos así arriba y derechito, vamos a notar que el hombro izquierdo va a estar más levantado que el hombro derecho. Al estar más caído, esta, como se dice, esta parte de la caja toráxica derecha va a estar más baja que la parte izquierda de la caja toráxica. También acá podemos ver, esta es la articulación de la pelvis y acá las caderas. Esta cadera está un poco salida, ¿sí? Vemos un trocánter y vemos el otro trocánter y vemos que este trocánter acá está más levantado. O sea que si este hombro de acá está más bajo y esta cadera está más levantada, estamos en esta posición. No, tenemos un problema. Entonces ya tenemos otra forma en la cual nosotros podemos tener una idea cómo está alineada o no nuestra columna, cómo está nuestro cuerpo de alineado. Bien, entonces ya tenemos la segunda forma en la cual alineamos el cuerpo. Si le está gustando el video, pónganos un me gusta. Recuerde compartir este video con aquellos que lo necesitan. ¿Alguna vez ha probado alguna de estas formas de alineación? Pónganlo en los comentarios de abajo. En general, estas cosas yo las manejo mucho a ojo. Yo utilizo mucho, ya uno está tan acostumbrado a ver estas cosas que ya uno a ojo ya puede sacar muchas conclusiones. Pero ahora vamos a ver una tercera y que es una muy simple de utilizar. Usaremos la plomada. Vamos a usar la plomada de albañil. Recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Seguirnos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Si está interesado en saber cómo funcionan las articulaciones, le recomendamos que baje nuestra guía de vida. Ya salió un nuevo modelo 2.0 año 2020 en el cual va a aprender qué hacer, qué no hacer y los ejercicios rotatorios básicos que debería hacer todos los días. Le recordamos que la guía de vida, si usted quiere conseguir la misma información en inglés, va a tener que pagar y sin embargo yo la ofrezco totalmente gratuita. Y apagamos las luces. Simplemente mostrándoles en el libro del Kendal, acá tenemos una alineación en grilla correcta y acá en estos otros gráficos tenemos diferentes patologías de la alineación o alineaciones incorrectas, desalineaciones que pueden traer algún tipo de inconvenientes. Seguimos viendo algunos otros problemas de alineación. ¿Dónde cae la plomada? ¿Dónde cae la plomada? Continuamos en el próximo vídeo. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Seguidnos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.